Del gran sueño No me quiero despertar Y me falla Un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugula Y el recuerdo Se convierte temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo De tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo Volaban los buitres Que auguran decesos El fin de los tiempos Nos hacemos eternos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tantas fotos Llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos con ustedes tengo Y aunque te lleve la sangre me duele Sentirte tan lejos de este día es el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes A ver a la muerte Derecho y honrado Cansado de pensarlo No puedo evitar Quiero estar juntitos Tomarme contigo un último traje Y a vivir lo que pude vivir Perdón que me tenga que ir En la noche conquisto el silencio y la ausencia del ruido Genero más mío Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Oh, 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 oh En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos Cuando tú estabas aquí No más yunta unости noch wolos de dentro